Hola, muy buenas, soy Alex Quesada, aquí estamos en Diablo 3 Repro Soul y estamos con mi monje, nivel 70 ya Bueno, recuerdo para los que quieran ver el... hice un directo, ¿vale? y lo hice en Twitch dejaré, como siempre, en la descripción del vídeo este dejaré el canal del Twitch y podréis ver dentro de ese mismo canal podéis ver varias emisiones en directo y creo que la última o la penúltima directo que hice de Ripro Soul fue donde subí al nivel 70 y la verdad que estuvo bastante divertido Bueno, pues nada, vamos a hacer ahora un pequeño gameplay con el monje y lo que vamos a hacer es... bueno, ya, nivel 70, pues ¿qué es lo que vamos a añadir ahora a la dificultad? vamos a poner en modo aventura, como siempre y en vez de jugar en Hard, vamos a jugar en Tormentoso, ¿vale? en Tormentoso, bueno, tenéis 300% de hallazgo de oro y de, bueno, experiencia también las recompensas son el doble las gemas imperiales caen por todos lados objetos legendarios pueden caerte en esta dificultad y el dropeo es mayor, ¿vale? bueno, pues, de todas formas, para que lo sepáis el nivel Tormentoso se puede ir incrementando, ¿vale? o sea, está el 1, el 2, 3, 4, y el 5, y el 6 yo obviamente voy a poner el 1 el Tormentoso 1 y voy a morir vamos, yo creo que en este vídeo moriré unas 100 veces, ¿vale? ¿por qué? ¿por qué vas a morir tantas veces? qué va, hombre, no seas tan negativo sí, soy negativo porque, bueno, aparte de que porque acabo de subir de nivel ¿vale? bueno, los objetos que tengo la mayoría son una porquería, una mierda y una basura entonces, ¿qué pasa? y aparte, mi parangón es bajo, todo eso se va juntando la resistencia que tengo son 658 que verdaderamente no son muy altas la resistencia o sea que, nada eh, que voy a... bueno, antes de nada voy a ver qué me puedo poner de... bueno, me puse esto que es para recuperar vida para ir recuperando vida conforme vaya gastando las campanas y todo eso y el mantra que me voy a poner va a ser el mantra de... todavía no están puestos los... los porcentajes ni nada de eso de las habilidades bueno, yo creo que me voy a poner esto ¿vale? para que la gente reciba más daño ¿vale? no sé si ponerme el de evasión y aumentarme la armadura pero bueno voy a probar con este a ver qué tal va ¿vale? ¿y qué vamos a hacer? vamos a hacer unos contratos ¿vale? vamos a hacer unos contratillos eh... vamos a matar al Capitán Dale aquí en el mazmorra nivel 1 eh... bueno, pues esto es un poco acojonante porque... tormentoso yo nunca me he puesto ¿vale? pero nunca, nunca, nunca o sea, yo creo que voy a morir insofacto bueno, me pongo aquí las habilidades vale, parece que no le baja la vida a esta gente ¿no? sí, sí le baja sí le baja muy bien al que le baja bastante la vida es a mí ¿eh? bueno, bueno pero por ahora bueno, por ahora es que quiero probar contra un élite ¿vale? contra un... la prueba de fuego es el élite ¿vale? porque buah, esta gente me baja un montón la vida ¿eh? mira, ahí está el Capitán Dale ahí está el Capitán Dale señores bueno, estoy odiando las púas estas ¿eh? bueno, el Capitán Dale creo que es bastante fácil ¿no? porque es un tío de estos lentos que tardan yo creo que me va a dar un golpe me va a dar una toña y me va a matar mira, mira, mira que se me acerca que se me acerca sí, ahora es cuando yo huyo mira, voy a por este que es que me está fastidiando desde que era ayer bueno, todavía no me he echado serenidad, ¿eh? pero es que yo creo que de un toque me va a matar no lo sé estoy un poco negativo hoy estoy negativo guau, guau, guau venga, vamos a limpiar un poquito esto a ver si mi seguidor me ayuda porque parece que está ahí un poco acoplado ¡uh! bueno, 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 bueno el Capitán Dale me da hostia como panes vale, vale, vale venga, vamos venga, ya me quedan poquitos si mato a casi todos supongo que me ha gastado la pócima me ha gastado la pócima pero lo ha gastado sin querer, tío venga, vamos, vamos, vamos venga, joder venga, venga, venga venga, venga venga, que le parece que le he bajado un cuarto de vida los rayitos, los rayitos los rayitos mira lanzo la campana y me recupero un poco lanzo otra y me recupero otro poco vale, y otro poquito vale tío, tío, tío pero de verdad te digo yo que lo del tema del lagueo este es que no me hace las combinaciones de los golpes estoy por cambiar eso es que no me las hace las combinaciones de golpes bueno, ya va por la mitad de la vida bueno, por el final no voy a no me va tan mal entormentoso claro, no me va mal si voy así en plan despacito y todo eso bueno, así como hay que ir venga, venga, venga tío, por favor o sea, es que tarda la vida en ¿cómo va? todavía le queda un montón venga, aquí tengo yo un par de campanas para soltar no estoy realizando las combinaciones de golpes nada venga, ahora ahora parece que ahora sí venga suéltale todo vale, es que ayer me acostumbré a jugar en el Diablo 3 y jugando aquí en el en el servidor de tengo 230 en realidad no tengo tanto tanta latencia pero no sé por qué no sé por qué no me deja hacer la combinación es que no es que no puedo es que todavía no he encadenado ni una ahora ahora ya llevo tres joder va perfecto y que me ha soltado una bueno, yo lo cojo todo ey, que tengo que seguir matando bichos bueno, pues venga vamos a seguir matando bichos venga, vamos si es que aquí todo el mundo hace pupa no, tengo que mejorar muchísimo el daño tengo que mejorar mucho, mucho, mucho el daño las resistencias también las tengo que mejorar porque eso no era un élite eso era un tío que pegaba fuerte y tenía mucha vida el Capitán Dale pero me toca un élite de estos con arcanos discotecas como yo lo llamo o algo así y me violan pero bueno hay que ir poquito a poco Tormentoso 1 ¿vale? nivel 1 y ya está y aquí iré poquito a poco otra forma de subir de ir consiguiendo objetos ¿vale? es haciendo contratos y y me dan los Blushar ¿vale? y luego los Blushar los canjeo ahí en el en el vendedor que es de Blushar y allí me pueden dar objetos mire por ejemplo esta daga la he conseguido allí ¿vale? 1700 de daño 500 de destreza 600 vitalidad tal luego este estos brazales también lo he conseguido en comprando con Blushar ¿vale? por eso tengo ahora mismo 0 luego estos iguales estos también ¿vale? después este es de nivel 66 a ver si voy pillando objetos de ese nivel eh venga vamos vamos a seguir que me quedan 14 bichejos para 14 bichejos para joder madre mía me están aquí toreando ¿sabes? me están haciendo el el paseillo guay yo me he hecho aquí la serenidad y a lo mejor voy a tener que echarme también la pócima vale este ya está muerto venga mía mía que no huyas venga ya me quedan 8 8 bichejos ¿vale? vaya ya me vendría bien un super pilón de esos de los que hay con 400% de daño mira un 25% de velocidad ¿vale? mira esto lo voy a flipar mira aquí ya me lo paso yo aquí ya me hago ya el contrato este y listo muy bien perfecto me han dado 12 blue chart 47.000 de oro y 340.000 de experiencia 340.000 de experiencia pero que barbaridad 340.000 de experiencia me han dado por hacerme esto bueno en realidad he tardado poco ¿no? o sea he tardado un poquito en hacerlo ¿eh? esto es cuestión de seguir haciendo más contratos o sea ahora debería de irme de aquí voy a irme nada más que mate a estos bichos vale ya lo he hecho y me voy ¿eh? ¿qué hago? ¿qué hago? si puedo hacer así tirar de mapa y decir venga me voy mira como me ha gustado las mazmorras me voy a ir a las mazmorras nivel 2 ¿vale? lo malo que aquí estarán los bichos verdes estos los gorditos esos verdes bueno aquí se supone que ya está el tío este si está aquí ya joder joder ahora el tío no quita el tío no quita el tío no quita macho uff vamos a echarle una curita vamos a ver si podemos sacarlo de ahí menos mal que con las campanas me voy curando con el tema de la pasiva vale 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? uff venga venga tírate esa curita no tengo para curarme ya ¿eh? no tengo voy a ir matando a los bichos estos ¿vale? que tardarán antes en morir digo yo si me puedo salir de aquí no puedo salir no puedo salir va por encima bien uff vale 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 venga ¡ay! hostia pues me ha matado vamos yo no sé cuánto me habrá quitado de vida pero me ha quitado un huevazo ¿eh? te viven en el cuerpo venga vamos a me voy a poner aquí escondidito voy a a tirarme mi mantra y venga vamos es que quita un huevazo esta gente es que es brutal es brutal es brutal joder 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 no he llegado ni a la mitad de la vida ¿eh? va ahí viene más gente por ahí eso es lo que no quiero he hecho un crítico de un millón de daño muy guapo sí señor ataco súper lentísimo pero todo esto es por por la mierda del lag ¿eh? ya te lo digo bueno voy a matar a este bicho también venga vamos a matarlo antes un crítico de un millón tío 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 o sea no me sigas no me sigas que me matas o sea me matas del tirón ya está ya está vamos a echar una cura con la campana vale ya se supone que tengo serenidad puedo aguantar un poquito más vale 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 tengo más de la vida más de la mitad de la vida ¿eh? todavía si me golpea fuerte puedo aguantar ya no ya no ya no vale 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 ay me he echado me he echado la curación y la pócima cuando no tenía que haberme echado a la toda la vez esto hay que administrarlo muy bien va 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 voy a morir voy a morir oye no sé cómo me he curado pero me he curado vale tengo serenidad tengo serenidad tengo la mitad de la vida no me tiene por qué bajar entera venga me he echado una cura uah perfecto muy bien vale ah mira mi seguidor había muerto venga ahora ya me toca solamente destruir o sea matar a los a los colegas esto oye esta gente creo que pega una una buena hostia ¿no? creo que sí ¿eh? creo que pega bastante buenas hostias hostia 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 pero estoy viendo la cantidad de bichos que hay aquí uff mira yo voy a tener una serenidad ahí me van a matar me van a matar bueno vamos a pillar aquí la puerta a ver si podemos hacer aquí un un pequeño embudo joder que viene el gordo que viene el gordo que el gordo tiene que meter unas buenas gachuflas tío es que hago súper pocas combinaciones tío estoy 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 cabre con eso venga no veas este va a tardar 3 años matarlo que te muera estoy dando el derecho ahora hombre madre mía bueno 33 de 50 vale ya quedan menos mira aquí mira aquí ya me hago casi casi me los hago aquí ya oh 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 creo que hay un élite y creo que es un bestia y tiene plaga y tiene de todo bueno venga esto es la prueba definitiva o sea no pero esto esto vaya estoy viendo yo que no lo aguanto imposible va tiene mortero mira si me lo cargo aquí pero es que no le bajo la vida no le bajo la vida tío va a ver si no 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 esto esto me tengo que ir por aquí tengo que hacerle envolvente matar a 7 tíos más y me piro de ahí bueno ya hemos hecho la prueba en tormentoso 1 y no soy acto mira ahí está ahí está ahí está oye pero me he encerrado aquí me he encerrado aquí tío miren le están dando a mi seguidor pobrecillo va a recibir la del pulpo vale yo creo que si me pongo aquí vale yo no creo que vengan los élites o sí 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 vienen para acá los élites vienen para acá vienen para acá ahí se me da tiempo a matar gente que me quedan 3 2 venga me voy me voy me voy yo me voy joder 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 no 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 yo esto lo tengo que poner master o algo así uff bueno me he sacado un logro porque uff bueno 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 metí yo serenidad y y salgo corriendo si puedo chaval la estoy liando parda la estoy liando parda yo voy a morir voy a morir voy a morir sí 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 voy a morir porque en una de estas me encierran o algo de eso venga venga no me sigáis eh que me quiero ir de aquí ya mira ese va va yo me escondo aquí eh y tiro de portal mira que me dé tiempo que me dé tiempo sí muy bien vale perfecto pues vale vamos a ver que he pillado este es nivel 70 eh destreza vitalidad tal 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 no pero el mío es mejor el que yo tengo es mejor vale esto es una armadura presa azul esto es un daibot de estos un bastón no me sirve no me sirve bueno pues de aquí no me ha servido nada bueno pues solamente voy a romper las cosas y bueno lo que sí he conseguido ha sido los 24 blue chart pues pues nada eso está muy bien vamos a prenderle fuego a eso lo reparo un poquito las cosas lo dejo aquí bueno en este pestañito que es el del Reaper of Soul y nada lo único que podemos hacer es bueno ya yo seguiría jugando lo que sí voy a bajar la bajaría la dificultad actividad bajar la dificultad y perfecto hasta que tenga un equipo superior o sea por lo menos yo creo para Tormentoso tengo que hacer 400.000 de daño creo yo que tendría que hacer y luego resistencias por lo mínimo yo creo que unos 800 de resistencias debería de tener o sea que nada hasta eso tendré que ir equipándome poquito a poco y por ejemplo aquí está la la de esta del blue chart vale tengo 24 pues por ejemplo me podría intentar cambiar el casco o si mira por ejemplo me voy a poner voy a comprar un par de casco a ver si algo me sale bueno este me ha salido bueno lo único que no tiene hueco y eso es el problema vale ese es el único problema pero bueno vamos a comprar otro este tiene hueco pero me baja el daño venga me compro uno más y ya está vale y este no tiene ni hueco y es peor o sea que yo a este le pondría vamos a hacer una cosa a ver si se lo podemos mejorar en en la hechicera esta que me parece que no puede hacer mucho pero bueno en fin vamos a probarlo a ver a ver a ver si lo podemos meter pues no sé a este es que este también es bueno este a ver mira a este vamos a ver si le podemos quitar el esto de extra de oro 25.000 sí y ahora sale con más radio pues nada seleccionamos no me ha salido bueno y este a ver si me sale con destreza vale quitamos el por ejemplo el radio de recogida vale le damos y me sale con más radio de recogida bueno pues nada esto no mejora nada o sea que seguimos quedando con con mi casco y y nada y listo bueno pues nada espero que haya gustado este gameplay y y nada nos vemos por aquí bueno que sepáis que ya me han agregado aquí ya tres personas vale anchor campos y brado vale o sea que nada a ver si hundita esto claro como el reino público de pruebas y en la beta de riprosol se comparte el servidor por eso ya me pueden ir agregando y eso vale bueno pues nada pues lo dicho espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis si os ha gustado manita arriba y nada lo dicho hasta luego gente